Una carta voy a escribir y quisiera no llorar pues recuerdo cosas de ti que jamás podré olvidar Una cosa quiero de ti, mi amor, mi amor ¿Qué mereces? Hablas junto a mí Piensa un poco en el pasado y recuerda todo aquello Esas cosas, esos sueños que jamás se irán de mí Una cosa quiero de ti, mi amor, mi amor ¿Qué mereces? Hablas junto a mí Mira, no sé qué monedos habrás tenido para dejarme Quizás yo me haya tocado mal, pero por favor, regresa Necesito tenerte otra vez junto a mí Piensa un poco en el pasado y recuerda todo aquello Esas cosas, esos sueños que jamás se irán de mí Una cosa quiero de ti, mi amor, mi amor ¿Qué mereces? Hablas junto a mí Una cosa quiero de ti, mi amor, mi amor ¿Qué mereces? Hablas junto a mí Gracias, está...